¡Muy buenas a todos chicos y chicos de ahora estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Edición Blanca 2! Pokémon Blanco 2, espero que estén muy bien y dejando un Pokélike en el capítulo de hoy, ¿eh? Y suscríbete, que si no Pikachu, si no Pikachu se enfada, ¿eh? Y no quiere ver a Pikachu enfadado Y a este... compañero tampoco, ¿eh? Que aquí Zekron, Reshiram y Kyurem Como se enteren que ahora has dejado like ¡Buuu! ¿Cómo se ponen? Es que, ni siendo primavera Dejáis like Y tampoco comentáis, a ver, no cuesta nada, hombre Un comentario ahí, me gusta el vídeo, bla, bla, bla Y bueno, pues estamos en puro ladrillo Después de recorrer la ruta más larga De toda Cecilia Y me lo lía, me lo lía Y nada más llegar, la profesora Encina Junto con Bel, nos llevaron A casa de una anciana que nos contase La leyenda del gran boquete Del boquete gigante Y hablaban Son un Pokémon, un monstruo gigante Que atormentaba a las gentes De este lugar, y por eso se crearon Muros y barreras Bueno, ya veremos De momento, hoy Hablemos con las amables gentes De Pueblo Ladrillo Y vamos viendo lo que nos cuentan A través de los recuerdos impregnados En tus medallas de Quindacio Puedo saber con qué Pokémon combatiste Para conseguir la vida Ver las que lleva Sí, qué medallas está aquí Recordar La base Marip, Riolu y Snivy Sí, ahí empezamos, eh Ahí empezamos, eh Con ellos empezó todo A ver El terrible monstruo Que sale del enorme cráter Por la noche Es solo un Pokémon, ¿no? Si las historias que cuentan Nuestros mayores son de verdad Es un Pokémon Que da muchísimo miedo Igual es Kidran Este es el Pueblo Ladrillo Un pueblo donde siempre Se respetan las reglas Desde por la mañana Hasta por la noche ¿Cómo pasamos el día Bajo la luz del sol Le llega la noche Y dormimos como bebé? Sí, sé que es Esgueri Pero espérate En este mundo Hay muchísimas personas Y cada una con sus ideas Y una forma de pensar Correctamente distintas Estoy dando un paseo primero Desde que me destinaron aquí No tengo nada que hacer No hay nadie en la calle Cuando se hace de noche Es la tranquilidad En estado puro Pues vete a por el monstruo Tan valiente que eres Vete a por el monstruo No sé Tan valiente es este hombre Que se vaya a por el bicho Mi Pokémon no hace nada más Que correr de un lado Para otro Es un tojo Me pregunto si no necesitará Que alguien lo entrena Como es debido Yo estoy ocupado A mi abuela le encanta Contar leñadas antiguas Y estas tienden a ser Muy largas Porque como además Enlaza unas con otras Pues imagínate Anda Un objeto aquí Uy Metrónomo ¿Quién lo habrá dejado aquí? Que por cierto Metrónomo Que no MT Metrónomo Que es diferente Esta es la de la leyenda A pesar de tal vez Una historia antigua Da bastante miedo Como se inscribe aquí el Pokémon Ya veremos Ya veremos Que Pokémon se trata Si no sales a la calle Ni de noche Ni de día Ni nunca No te pasará nada malo Ni bueno Ni nada A ver Yo prefiero Aunque sea salir Un poquitico ¿No? A la calle ¿Hemos hablado con esta chica? En este mundo Sí Hemos hablado ¿Qué pasa Gary? ¿Cómo estás? Eh ¿Has visto por aquí A estos tipos de equipo plasta? Había oído algunos rumores De que se encontraban En esta zona Sí Aquí les tienes Vaya por Dios Mene Vaya vaya Esa conversación Me resulta un tanto preocupante Mis curiosos entrenadores Quizás sea buena idea Daros algo más de información Para que os calméis La única razón Por la que aún formo parte Del equipo plasma Es porque quiero contemplar Cómo cambiará el mundo Los Pokémon forman parte De la naturaleza Pero las Pokéballs Fueron creadas Por nuestra civilización Los seres humanos Que conocen Y forman parte De esa civilización No querrán abandonar Las Pokéballs Así como así Y no hay que olvidar Que ambas resultaron Imprescindibles Tanto la naturaleza Como la civilización Que creó Esas Pokéballs ¿Qué ocurriría entonces Si el equipo plasma Llevara a cabo Su homicidio Su placer De dominar el mundo Que conocemos Los humanos Tendrían que deshacerse De las Pokéballs Y eso es algo Que no me quiero perder Bajo ningún concepto Contemplar ese momento Con gozo Ya está Gery Tierra el pico Tan solo he venido Para recuperar un Pokémon Que robasteis hace tiempo Pepe ayúdame Para hacer morder el polvo A este Beketrefe Vamos ya Pues venga Te aviso de que va a ser Testigo de mi ira Incontrolable Bueno Pues vamos a ayudar a Gery Resistente Gery Contra el equipo De los Plastas Anda combate doble Contra Menech Y su Lacayo Con su recluta Golbat y Kriogonal Kriogonal Y yo estoy Con Lucario ¿No? Ay Lucario Le vas a meter Un palmeo A ese Kriogonal Que va a flipar No va a venir Ni por donde le viene El puñetazo Míralo Ahora Ahora vas a por otra Ahora vienes a por otra Excadril al 42 Quiere aprender Danza espada Excadril Pues a Excadril Danza espada Si me mola A fila agarras Fuera Danza espada Excadril Imagínate Dos danzas espadas Y terremoto Se te va de las manos Se te va de las manos Pero voy a por el Guard Tío Siempre a por mí Que obsesión Pero si encima Contra Embo Le haces más daño Que obsesión Me tienen De verdad Es que les apasiona Hacerme daño Es un amor Es Nissel Tipo Siniestro hielo ¿No? Pues si es Siniestro hielo Se va a comer Otro palmeo Y le hago Más cuatro Por cuatro Toma Róbame esta Nissel A ver si la puedes robar Uy No has robado una Y Lucario El 42 Eso es Lucario Pulso cura Lo que os comentaba Esto es para curarme Como os dije ayer Y le voy a quitar Ataque óseo Creo Ataque óseo Mola Porque tiras Con el hueso De Lucario Pero prefiero Mantener la lucha El eléctrico Por supuesto Y de momento Danza espada Lo necesito De momento Danza espada Lo necesito Pulso cura Danza llamas Agar modor Y vuelve cuerpo Con Que raro Va contra mí No No me lo puedo creer Que inesperado Giro de acontecimientos O pulso cura Bueno Da igual Hemos ganado No se ni con quien He usado pulso cura Menek también Como osas hacer eso Ante el honorable Menek Que abrumadora fuerza No he visto nada igual Darme pasta Pero como osan Esos dos Luchar contra el gran Menek Estos entrenadores Me han hecho Recordar un suceso Que tuvo lugar Hace unos dos años Va Tengo un asunto Más importantes Entre manos Ahora mismo Tengo que continuar Con la búsqueda Del objeto Pues el científico Acromo Me comentó Que se encuentra En la ciudad Caolín Vosotros Continuaremos jugando A las personas Que nos veamos Como corren El abuelo Alto ahí Corregueri Venga Sigues Bueno Aquí no hay nada Aquí había una poke A ver Vamos a curar Que Que el pobre lucario Ha sufrido Y espero volver a verte Claro que sí Yo siempre espero Volver a verte Siempre espero Volver a verte Bueno pues Pueblo ladrillo No tiene más Ya está Pues vámonos Hacia el siguiente Destino Ruta 12 Ruta de lluvia Parte verde Seguimos encontrando partes Con cada parte Nos aprende Nos enseñan X movimiento Resistencia Que arda La llama de la vida No te detengas Ante nada Joana Creo que En cuanto lucario Suba Un nivel más Creo que Ya estará Listo para Ir a por otro Corpulencia Puño dinámico Y Vaya me ha pegado Y duele Duele Ha dolido No negaré Que ha dolido Ese puño dinámico Pero el psíquico También duele Me falta resistencia Bueno pues Voy a adelantar El entrenamiento De Sigilip Ahora Vamos a Entrar un poco A Sigilip Con el huevo Suerte Y seguimos usando Cosillas Turnobol Fíjate que Este era un buen lugar Para que te metiera En uno de esos sitios Secretos Pero no Ultrabol No te mete En sitio secreto Hola Las sendas Estas ayudan a pulirte Y a tener más agallas A ver Yandro Hercross Tipo lucha Aunque sea Bicho es lucha Lo que pasa que Como es tipo bicho El psíquico no le va a hacer mucho Así que hay afilado Que le hace por 4 De hecho Buen derribo Me ha gustado Hercross Gran derribo Venga Venga Yandro No se se cargan Solo con tener agallas Triste pero cierto Ya Es lo que hay Tío Es lo que hay Max Repel ¿Cuál de los dos Será fungus? Pues el otro Ah pues no Pues ninguno Eso lo hacen Para que no No le des Eh Va a decir No es que va a ser fungus Combate doble Max poción Eh A ver Quien está en el combate doble Porque voy a poner A Xcadril Hola Lina y yo Estamos sincronizadas Si quieres enfrentarte a nosotras Tendrás que sacar dos Pokémon Me encanta echar combates Junto a Aerie Pues vengamos Las animadoras Con Roselias Pues Aerie afilado Creo que les va A volar Y un terremoto Van a flipar Porque no afecta a Xigilid Menudo combo Menudo combo Ala Ni siquiera he necesitado El ataque de Xigilid Y Xcadril al 43 Muy bien Qué pasada Qué alucine Sí la verdad es que ha sido Bastante alucinante Vale Y por aquí ya no hay nada más ¿No? Pues voy a curar a los Pokémon Porque estando al lado ¿Qué tardamos? 15 segundos Mía Pa 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 ¿Cómo echaba de menos el modo turbo? Es que es otra historia Esto del modo turbo Por cierto Cuando me suelo pasar algo Estoy leyendo la guía Para ver si me he saltado algo ¿Vale? Así que no os preocupéis Que si me salto algo Suelo verlo Lo siento He pedido el uniforme Sí Es verdad Lo ha perdido Mi chino lo ha capturado el abuelo Su plumerazo puede con todos He escogido un Pokémon A mi imagen y semejanza Fuerte y guapo Muy bien Hay que ser guapo Sí, sí Hola abuelo Yo iba a preguntar por una dirección Y me topé con un entrenador Ten cuidado con quien hablas Sí, efectivamente Tienes que tener cuidado Ah, esto es el sitio que Ostras, como con esta tipa, ¿no? Te voy a demostrar la potencia de Misake Que va a 200 kilómetros por hora Elizabeth Un Wiscount Vale, pues Ahí ha filado Muy bien Y nivel 41 para Sikilif Tajo aéreo Me gusta tajo aéreo 75 Voy a hacer retroceder 95 de precisión Igual que este Aunque suele ser crítico este Pero no No suele ser crítico Crítico Tajo aéreo Tenista Elizabeth Y yo que quería seguir con la caza de insignias Bueno, pues tranquila Tú ya seguirás cazando ¿Cómo? Corre Pues se va a marear esta gente Por Dios Ahora lo más De lo más Es el Pokémon World Tournament Sí, lo sé A ver Para jugar al tenis Hay que tener unas buenas piernas ¿No se nota? Pues Un poquito Sí, Pili Un poquito, ¿eh? Lilian Vamos a probar tajo aéreo Toma Tajada Y retrocede Y vuelvo a tajar Muy bien, Sikilif Tenista, Pili Podría estar combatido todo el día Ya no me cansaría Esta gente es potente Bueno, por aquí no hay objetos Hay agua Este es el lugar Este del puente Que hay edificios Esto ya lo vimos en Pokémon Negro Saber emplear técnicas de ataque y defensa De arte de nivel Es todo un arte El pintor El Chencho Todo planta Oye, me lo están poniendo ni a posta, ¿eh? Ni a posta, tío Así de a gusto Chencho, no se puede describir esa fuerza Con buenas palabras A ver, la verdad es que Vamos como un tiro O sea, vamos como un tiro Y ese fotógrafo que quiere O flautista El flautista Javelin Jerónimo Pi, 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 pi Caramelos raro Oye, ya vamos teniendo varios caramelos raros Bueno, pues el flautista va a tope Es verdad, si hablabas con todos los artistas de este sitio Como que cambiaban a música o no sé qué Algo raro Pues disfrutemos de la música un poquito Han añadido lo del campo de tenis, ¿no? Y la pista de baloncesto esa que hay ahí Cantalicio El mundo de la canción Esto para mí estaría A partir de escuchar la voz de este gastado corazón Escuché la música, ¿no? Ah Tiene vergüenza Oye, que estoy practicando Esfúmate Vale, perdón Escuché la música, ¿no? Vaya, he cortado el rollo con este pato El pato me ha cortado el rollo Corro por donde quiero Y bueno, polizo la hierba alta Ya veremos, Jorge Ya veremos Usanlas No me vas a poder pegar Así que te hago psíquico Giro bola Nada Soy imparable Imparable Escalir ya está en el 44 Vamos a subir hasta el 45 Y cambiamos Me ha quedado claro Que la hierba alta Es alta ¿Esta ciudad es original? Es una ciudad De luz y color Y este también cambia, ¿no? Ventura ¿Te gusta como topo, a que sí? ¿O es que acaso me vas a decir Que no te ha llegado el alma? Y ahora creo que cambian la música Ostras, combate doble va a ser Sin querer Tú pareces bastante fuerte Va conmigo, anda No es doble Porque no se puede ser doble Porque es triple, además Vale Todo el mundo sabe Que le voy a meter un terremoto Todo el mundo sabe Que le voy a meter un terremoto Que no tiene sentido Ahora bien ¿Quién quiero que se coma el terremoto? Serperior O otro Jelly Dicen que es tipo agua Pero también es tipo fantasma Uff Es que me la voy a comer Pues nada Nos lo comeremos Bueno A Serperior no le ha hecho Gran cosa La tierra no es eficaz Contra la planta Menudo combo Aquí todo el mundo gana experiencia Madre mía Se han puesto moraos Etnio Fin del partido Victoria para ti Y este también será triple Ha tardado Ha tardado Yo siempre juego limpio Me preocupo para ganar Muy bien Hay que jugar limpio Sergi Se vuelve Se viene Se viene Se viene Se viene Me hacen un errosque Para aguantar aún más el terremoto Madre mía Que salvajada Excadril Madre mía Ahí, ahí Ganando experiencia Sergi No me lo puedo creer ¿Te ha burlado de mí? Bueno Más o menos Es que Un escadril Telita Por el día tomo el sol Y por la noche tomo la luna Bueno, pues aquí son Gente chistosa en este pueblo Por lo que veo A ver ¿Quién más quiere hablar conmigo? Si hubiéramos hecho caso A los engaños del equipo Plasta Y liberado a nuestros Pokémon No sería imposible Cometer una obra Como la de este puente Todo este por un motivo Nuestros queridos Pokémon No son la excepción Yo no quiero trabajar En la cantera del pueblo Con mi abuelito Hasta yo podría levantar Un puente con ella De los Pokémon Puente Villa Se construyó en tiempos De mi Pues eso La gente del pueblo Colaboró con un grupo De gurur para levantarlo Esto va a tener un copyright De la leche Me encanta el sándwich Villa Así que aquí para comerlo a diario Yo también quiero Hola, un placer conocerte y todo eso Una vez hechas las presentaciones ¿Qué te pareces incompatibles? Vale Quiero darle un buen pan Al Pokémon más fuerte A ver Irma Un Kimbor Pues te voy a hacer un síguico Tiene una valla Le meto una cuchillada Le meto otro síguico Y un tajo aéreo Eso de robo me parece tan absurdo Excadril 45 Vaya, también habéis encargado una victoria Sí Así me gusta Se nota que conoces a tu equipo Porque me confías en él Dame pan Así me gusta No me venden nada Bueno Excadril Tienes un nivel ya Suficientemente alto Vamos a entrenar ahora a Serperior Que creo que es el que más le va a costar Y a Excadril le podemos dar mientras Valorada para coleccionistas ¿Los restos o qué? Bueno, nada muleto por si acaso ¿No te parecen monísimos los Pokémon Mofletudos y regordetes? Me hace mucha ilusión comer junto a mis Pokémon Qué gente tan simpática vive en este pueblo Oye Arriba Doeklet Me pregunto si sus Pokémon veteranos Podrían cuidar de los más jóvenes Pues claro Que alguien me cuide a mí Quiero echarme una sistecita Yo creo que sí Oye, ¿son los Pokémon salvajes? Vamos a ver A veces tengo en el presente De una voz triste Y un sueño más extraño ¿Será alguien fantasma? ¿Qué dices? ¿Que había una niña? Claro, lo entiendo Gracias, toma Te lo ha ganado Una niña Imagino que lo hizo Por la casa esa rara Si no se acuerdan Los equipos ajenos Los equipos no correrán mejor suerte ¿Escucháis el que hace beatbox? Uy, estoy al revés un momento Con tío ya son 100 años que vivo aquí ¿Qué quiero decir? Que con tío ya van 1000 personas Que me encuentro aquí Hasta ahora he ganado a 929 Te tengo que comer del polvo ¿Sí? A ver este tipo El Duque Florel Un Durán A cero bichos O solo a cero Sea cero Sea bicho Yo no me voy a escocer Soy tipo psíquico Pero eso le ha escocido también A Durán Y voy a cambiar Que no quiero perder contra él Triturar Palmeo Serperio al 41 Sequilizar al 43 Lucario Lucario No tengo ataque tipo fuego Ahora quería comentar una cosa Respecto a eso Lo que sí que tengo es un escaderil Con un terremoto Y que encima me va a dar Más pasta por la moneda de muleto Lucario No tienes corazón 17.000 monedas Dos años que llevo aquí Subiendo victorias Para nada No importa Vuelve a empezar de cero Para dar mil victorias Ya lo creo que sí Pero contra ti no vuelvo a luchar Ni loco Es que tú te lo has buscado Tío Qué pueblo tan raro Con la música Me he propuesto cruzar Todos los puentes de Teselia Ahora quiero ir al acuatúnel De Pueblo Ariris Que así tiene que ser una pasada Sí, cuando lo abran Y tiene que ser una pasada Cuando veo a Wachi Por la tenia me acuerdo de los Patrat ¿Dónde se habrán metido los Patrat Y las chicas estaban aquí? Había Patrats, ¿no? En el Pokémon negro Viene una gotita Anda, Toki Pokémon está muy cansado Ahora olvidad esto y descansa Gracias Ese es el centro Pokémon de este sitio, ¿no? Vale Pues ya estaría Hemos recorrido todo el pueblo Creo que no nos hemos dejado nada Prácticamente O sea, nos hemos dejado algo realmente Yo creo que no Quizás aquí por el agua Me he dejado algo Sí, efectivamente Una escama corazón más Y un pescador Cuando me paso el día entero pescando No me doy cuenta de muchas cosas Es que los pescadores están aquí a tope Cristóbal con masculín Psíquico a masculín Nivel 42 Me ha pegado un buen golpe Un buen viaje me ha pegado O sea cual sea el resultado Y porque un perro zara siempre ha mirado Menudo viaje me ha pegado al masculín Oye, pues hemos hablado con todos Esta chica seguirá aquí Entraré ¡Ah! Qué gracioso Bueno, pues ya estaría, ¿no? O sea, nos hemos recorrido Todo el puente Hemos hablado con todo el mundo Voy a volver a curarme Un segundito Es una cajonea llena de objetos Vale, pues Hemos conseguido las tres voces Pues hasta luego las voces Ha sido un pueblo interesante Puente Villa es como se nos me indica Un pueblo situado sobre un puente Eso da igual, da igual lo que opinan los demás Eso es lo que pienso yo de verdad Esos músicos de la banda de Quirpúsculo En Puente Villa no lo hacen nada mal Esos son los que hemos estado escuchando Ruta 11 Hacia Puente Villa He creado mis Pokémon con todo el amor del mundo Eso es lo importante Carlota Muy bien hecho Vale, un hemóloga Un psíquico Hasta luego, hemóloga Altaria Altaria, altaria No tengo tipo hielo Avalancha O puño de trueno Vamos a seguir con psíquico Me bajo la defensa especial Se sube La ataque Y la velocidad Es más rápido Usa Drago Aliento No me paraliza Y le derroto Pero Altaria me preocupa He perdido con todo el amor del mundo Soy increíble ¿Quién vive aquí? Hola Yujú Por aquí no hay nada ¿No te parece? ¿Qué es esto? Me gustan los lugares en los que no hay nada Que me cuesta explicarlo Si tú lo dices La fuerza de la cascada sobre mi cuerpo De los fortales de rango Pase lo que pase No me retiraré Pues aquí tenemos otra cascada De las que podemos usar Richie El Team Pole El Renacuajo El pobre no aguanta lógicamente Es un Team Pole Semperio el 42 Y Palpito Es que probablemente Palpito sea uno de los pocos Con los que Semperio puede destrozar Con una hoja aguda Que es por 4 Agua y tierra Venga Richie ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eres un Pokémon Ranger? Un regalo de reconocimiento de tu fuerza Vaya, pero así, gracias Creo que voy a seguir A minimando mi estilo Debajo de la cascada Ya de paso me doy una ducha Bueno, pues no podemos Bajar ahí abajo Porque se tiene la cascada ¿Vale? Pero... Claro Y los objetos están ahí abajo ¡Uuuh! ¡Anda! ¡Viricion! ¿Cómo no voy a acordar de Viricion Cuando ha sido protagonista De Mundo Misterioso? Espérate Pues espérate Que es tan protagonista Tan protagonista Que creo que hay combate Es tan protagonista Que creo que hay combate Vamos a guardar partida Por supuesto Esto es inesperado No sé Quieren que los capture Tío Quieren que capture A los Pokémon legendarios Ojalá Suicunentei Y Raikou Hubieran sido así Dejándose atrapar Bueno A ver Sigilif No te pases Que por cierto Hablando de no pasarse Si no... Si les derrotas Tanto a Cobalion Como a Viricion Viricion no lo sé Porque no lo he leído todavía Pero si hubiera derrotado A Cobalion En el nivel 45 Vuelve a aparecer Cuando te pasas La liga Pokémon En el nivel 65 Igual que Volcarona Bueno Vamos a hacer Táctica Puño-Trueno Táctica Puño-Trueno Menudo viaje Le he metido Sigilif es un bestia Pues táctica Fallida Táctica fallida ¿De la hora le afecta? No afecta Esto va a ser duro Y si le tiro Pokéball Si ya está 23 intentos Ya te atraparás Ya te atraparás Ya caerás Ya caerás Fíjate como cae Legendarios a mí A estas alturas Legendarios a mí Me llevo No sé cuántos juegos De Pokémon Legendarios a mí Venga Viricion Planta lucha Cuenta la leyenda Que Viricion Confunde sus reparas Con rápidos movimientos Para confundir a otros Pokémon Que siempre podría haberlo derrotado Volver más tarde Y repasarme La liga Pokémon Con Viricion Y el otro La 65 Pero bueno Tampoco hace falta abusar Tampoco hace falta abusar Hombre Pura total ¿Aquí me estoy dejando algo? No Me estoy dejando Que no podemos ir Básicamente Y aquí En la esquinita Que sí A que en la esquinita Me estás dejando algo A que en la esquinita Me has dejado algo Una max poción Pues gracias Goldak Marril Ahora están todos los Pokémon De agua o qué Carrablas Estos son reps Vale chicos Pues Ruta 11 Aquí termina Nuestro Camino de hoy Hola y gracias Y de hecho Voy a acabar aquí No quiero pasar A la ciudad No quiero Mañana pasamos A la ciudad ¿Vale? Tengo que curar a los Pokémon De hecho No, de hecho Voy a curarlos ahora Porque no he luchar Contra esta persona Pero no Me ha pasado Lo mismo Del otro día Me vuelven a No entiendo nada ¿Por qué? No entiendo nada Si ya te había derrotado No sé si Porque cambie La hora del día O vete tú A saber por qué Pero ya había Combatido No tiene sentido Pues nada chicos Voy hasta el Punto donde estábamos Que voy como Flash Y ya si llevas en la bici Eh, hola Eh, ¿puedes Entrenar aquí Lo que quieras? Me ha sorprendido esto Pero sí Efectivamente Puedes entrenar aquí Lo que quieras Bueno, me da igual Eh, me ha sorprendido O sea, siempre está aquí Bueno, me da igual Porque ahora tengo que volver a curar Por Dios No me dejan paz ¿En serio? Con danza Dos danzas dragón Empieza a ser Preocupante Oye, deja de querer luchar conmigo Por Dios Que no me da Que no quiero curar más A mis Pokémon Me voy a tener que enfrentar otra vez ¿No? Terrible esta chica Está obsesionada conmigo No me dejan paz ¿Qué hago? Va a querer combatir otra vez ¿Qué hacemos? Esto es un secreto Yo no sabía que esto pasaba Míralo Que está obsesionada Por Dios Qué obsesión No entiendo nada A ver Está bien para farmear experiencia De hecho igual vengo aquí ahora Sinceramente O sea Voy a cortar el capítulo ahí Porque me gusta dejarlo en sitios especiales Aquí Pero a lo mejor voy a ir a levelear un poco Hasta el nivel 45 Yo que sé En fin Si os ha gustado el capítulo Espero vuestros likes Suscribiros si no estáis Y hasta la próxima Chao